Lo que estábamos viendo son un poco, se están juntando las fechas muy seguidas. De lo último que tengo es que el día sábado a las 20 horas tenemos el partido por el Federal con Corralense. Y la última información que tengo es el domingo a las 17 con Atenas por el campeonato local. Así que, bueno, como lo veníamos disputando con la mayoría del mismo plantel, vamos a tener que ver, son muy pocas horas de diferencia. Pero bueno, lo venimos hablando, lo venimos trabajando con los profes por el tema de práctica. Tenemos algunos jugadores que vienen recuperándose, otros que no van a llegar. Pero bien, porque gracias a Dios un poco los resultados en lo anímico te hacen estar bien y eso te ayuda para trabajar y para tener un extra. En lo que respecta al torneo federal, este domingo o este sábado cuando se juega, si un juvenil tiene fecha libre, si gana el Celeste ante Corralense como local, se suma al lote, digamos así. Y después si gana ante el Amber, tiene la posibilidad de clasificar. Sí, es decir, en la parte matemática y más de todo, podiendo lograr un triunfo el día sábado acá de local, nos dejarían el lote de los segundos y bueno, y después ver cómo salen los otros resultados para depender en el último partido que es con el Amber en el Monte Maíz, cómo se definiría, ya que hay una posibilidad de un tercero. Así que todo depende de nosotros. Y bueno, para eso nos estamos preparando, estamos trabajando, los chicos, como lo dije, están muy, muy entusiasmados, están trabajando con muchas ganas y bueno, y tampoco descuidar lo que es el torneo local, porque eso es lo que después nos va a llevar también durante todo el año y bueno, teniendo la suerte de haber arrancado de esta forma, haber logrado dos triunfos, no descuidarlo tampoco porque es una cosa que queremos mantenernos o hacer lo mejor posible también en el torneo local. José Luis, bueno, hoy tenés dos jugadores como Mana y Bea que tienen sendas lesiones y además también las dos expulsiones en el torneo federal, en el torneo local que ocurrieron el pasado fin de semana. ¿Hay jugadores para suplantar? Sí, sí, tenemos a Barraza que todavía le queda un tiempito de desgarro, Mana que bueno, Augusto venía ya con ritmo, ya había jugado en los partidos, lo había demostrado y tuvo la desgracia nuevamente del problema de rodillas con los ligamentos, después teníamos afuera a Bea y Grimaldi con problemas de golpes en los tobillos, bueno, ellos vienen recuperándose y bueno, eso es lo que hay que tratar de verlo, de controlarlo, de que estén en lo mejor posible, de no exigir los demás, después como lo dijiste, las expulsiones, Almada lo tenemos expulsado por el federal y el domingo con Matías Gómez y Calafel por el torneo local, entonces sí, lo vamos supliendo a todo eso con los chicos que eran suplentes, que era una lista de ocho jugadores que nos permitían el federal, que está en el caso de Núñez, de Alcará, Cabañez, Berreta, que han cumplido y algunos hasta están entrando a jugar de titulares por el buen nivel que tienen, entonces eso me da mucha tranquilidad, y con otros chicos que en el caso de Corsini no lo puede hacer en el federal, porque no están en la lista, pero lo hacen en el torneo local, que están rindiendo bien, entonces, bueno, vamos intercalando y llevándolo de la mejor manera, y bueno, creo que el resultado hasta ahora no ha sido favorable, pero los chicos lo buscan desde el minuto cero y la entrega es total, hemos jugado ya varios partidos con jugadores menos y no lo hacen notar tanto, lógico que te tira a cuidarte un poco, a retrasarte, porque no podés regalar nada, pero han sacado hasta partidos con triunfo, como fue el domingo con Roncedo, un partido muy difícil en la cancha de ellos, con dos jugadores menos, entonces eso me da mucha tranquilidad, que están entregando todo, y es lo que uno le hace ver, de que eso es por el gran sacrificio que están haciendo, por lo que sienten y por lo que quieren lograr. Por último, nos citaste a Maxi López, que también sabemos que está dentro del plantel. Sí, con Maxi, que ha llegado hace 10 días, él está practicando, ha hecho poco fútbol, y eso porque es lógico, tenés que trabajar con los jugadores que tenés a disposición, lo de él no estaban, no habían llegado los papeles a la liga, que creo que ya va a quedar habilitado para ya la próxima fecha, y bueno, hay que ir lográndole la parte física y futbolística, ya lo hemos hablado con él, que eso tiene que ir entrando en ritmo, y bueno, y esperar la oportunidad, como lo han hecho todos, porque el equipo viene ya con un ritmo de juego de hace ya dos o tres meses, y no digo que lo va a contar, porque es un jugador que tiene sus condiciones, pero nos va a venir bien, también justamente por todo lo que hablamos de las lesiones, de las expulsiones, de tenerlo cuanto antes, y bueno, y esperar la oportunidad para ganarse un lugar, como lo han hecho todos los que están jugando.